Este es el Nissan Sentra Nismo modelo 2018 Nismo como ustedes saben es la división deportiva de Nissan viene de los nombres Nissan Motorsport es decir, un Nismo es un coche que agarra un Nissan normal y lo transforma en algo más deportivo en el caso de este Sentra la deportividad viene por el motor que es un motor turbo 1.8 188 caballos y por la caja manual de 6 velocidades la suspensión también es un poquito más baja que el Sentra normal los neumáticos que están montados sobre el rígine de 18 pulgadas son un centímetro más anchos que los del Sentra SR y lo demás es un paquete deportivo que incluye esta fascia trasera el escape de tono un poquito más deportivo estos detalles estéticos el alerón y varios toques en color rojo tanto en el exterior como en el interior del auto como les voy a mostrar en un ratito más pueden ver por ejemplo ahí la base del faldón lateral está en color rojo la llave es la llave de prácticamente todos los Nissan incluyendo los Infiniti es un coche el Sentra que ustedes ya saben que en términos de espacio está bastante bien la cajuela es muy amplia cabe prácticamente todo lo que quieras las llantas refacciones de uso temporal y como les comentaba el tema del espacio no es precisamente algo que que haga falta al centro los asientos están forrados en alcántara con detalles como las costuras en color rojo vemos lo mismo en los forros de las puertas no hay una cabecera central trasera y las cabeceras que están en las laterales son fijas en los asientos la consola central no trae salida de aire acondicionado ni un puerto USB ni una toma de corriente ni nada de especial en términos de asientos están los asientos delanteros como pueden ver de aquí muy gruesos que roban algo de espacio trasero pero aún así el Sentra tiene espacio que sobra está el tablero visto un poquito más de lejos con los detalles en rojo que les comentaba el cielo también está forrado en un material un poquito distinto en color negro tienes agarraderas el auto tiene seis bolsas de aire frontales laterales de cortina lo que está muy bien se agradece por dentro por dentro en la parte delantera tenemos estos asientos estos asientos son de lo mejor o más bien yo creo que lo mejor del Sentra Anismo te abrazan muy bien y a pesar de eso son cómodos o sea no son generalmente los asientos de cubo como este son muy incómodos te abrazan más de lo debido te aprietan o sea es como si estuvieran diseñados para para gente solo para los flaquitos que son flaquitos y chaparritos como los pilotos este no está diseñado para gente normal incluso si estás un poquito pasado de peso como yo comprenderé los los asientos te abrazan bien y te sientes cómodo con ellos tenemos ahí ajuste de la iluminación interior los espejos apertura remota de la cajuela control de estabilidad y tracción volante con funciones con su detallito en rojo ahí vemos el tacómetro todo en zona roja aunque la zona roja de verdad digamos empiece ahí en las 6400 6300 50 revoluciones y marca una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora yo no logré pasar de 210 kilómetros por hora con este coche y no se logra llegar a esa velocidad de una manera muy rápida vamos prendiéndolo ahí prendemos se fijan el motor no tiene ningún sonido espectacular es un motor que suena pues normal como como cualquier este motor pues es un motor chico sigue siendo pues el 1.8 con 180 caballos y la caja relativamente buena es una caja de 6 velocidades manual ayuda mucho a sacarle jugo al motor y esto es algo que hace falta en el centra sobre todo en el centra normal aquí tenemos el logotipo Nismo y este plástico que imita fibra de carbono el start stop está enmarcado en un obviamente anillo de color rojo también hay mucho rojo en el coche la única entrada USB está aquí con una toma auxiliar hay mucho rojo Nissan nos intenta recordar todo el tiempo que es unismo y que el mismo es deportivo y que rojo es el color que simboliza la deportividad pero realmente no la sientes o sea yo como cuando conduje el centra SR que ya no está a la venta en México comenté que me parecía que así debería ser el centra normal ya encuentras algo de diversión sí es un centro que ya te dan ganitas de manejar y ese mismo es un poquito mejor porque está un poquito más bajo las llantas un poquito más anchas y tanto la dirección como como la suspensión tienen un tratamiento un poquito distinto es más son más rígidos que un centro que un centro normal entonces hasta ahí llega la sensación deportiva sin embargo sin embargo el centra SR era prácticamente el mismo centra que este mismo y costaba alrededor de 350 mil pesos 345 algo así y este cuesta 415 mil pesos entonces por por qué obtienes que qué es lo que obtienes cuando pagas esos 50 o 60 más bien 60 entre 60 y 70 mil pesos extra el paquete decorativo de mismo esa fase delantera que me parece bonita llama la atención el coche en la calle la gente lo ve y le gusta entonces ese paquete decorativo de fase delantera y trasera el faldón lateral los rines de 18 pulgadas de diseño exclusivo hay un color grafito con detalles cromados los faros con su fondo negro obviamente el logotipo mismo adelante atrás otros detalles más decorativos como los espejos pintados en color negro con esa franja roja con direccionales y los magníficos asientos que ya les mostré aquí en el interior del coche eso es lo que obtienes cuando pagas 415 mil pesos por el centralismo es un auto agradable de manejar sí pero sigue con la suspensión trasera de de eje de torsión es decir no es una suspensión sin que digas wow hay coches con eje de torsión que funcionan muy bien este este es uno de ellos bueno de estos es de brazos tirados pero hay muchos coches de suspensión trasera de eje de torsión de torsión que funcionan bien uno de ellos el león por ejemplo en sus versiones básicas pero no es el caso del central el central si sientes en curvas que que el coche no está muy hecho para eso y con este mismo no es muy diferente o sea sigues pensando que es un coche más para ciudad que es un coche más para familiar que que para un joven o por lo menos un joven de espíritu que quiera manejar un centro de una manera más fuerte entonces sigo pensando que mismo empieza con muy poquito en el 370Z que tuve aquí hace algunas semanas y el verdadero espíritu de Nismo está más bien en el Joke Nismo ese sí es un coche completamente diferente del Joke básico pero este central es demasiado perdón este central Nismo si se fijan mi mente me llevó al central de Sierra que ese sí me parecía cuando existía la venta en México ya no está la venta en México obviamente y Nissan hizo muy bien invitarlo porque ese sí era el valor precio ese sí era un central que decías mira me puedo divertir un poquito la relación valor precio está interesante pero aún así cuando lo comparabas con un Mazda 3 con la misma potencia 188 caballos cuál era la ventaja de este central el que es turbo y el otro no entonces compensas la potencia a las altitudes más elevadas de la mayoría o de muchas de las ciudades mexicanas fuera de eso el Mazda 3 es más refinado es más agradable y se siente mucho mejor en las curvas ahora este con 415 mil es un precio que ya se acerca mucho a los 430 que cuesta un Jetta GLI que ya tiene 240 caballos o 220 algo así no me acuerdo como sea es más que este y es un coche mucho mejor que este también se acerca un poquito a un Fusion EcoBoost si está a 30 mil pesos si 30 mil pesos ya estás arriba de 415 si ya estás en 415 llegar a 445 la distancia no es tan grande sobre todo si piensas en financiamiento puedes ir más fácil bueno más bien puedes ir fácilmente a un Fusion EcoBoost que ya tienes 245 caballos entonces hay alternativas interesantes para el centro es un buen coche si no es un mal coche sabemos que es durable los asientos magníficos pasa a ser más agradable que el que era antes pero con un chasis bueno y una suspensión mala como la trasera de este coche que sigue sin ser corregida en el mismo me parece que permanece el Centra siendo una mala opción si el SR valía la pena el valor precio el mismo lo quita ¿no? 70 65 70 mil pesos por un par de grandes asientos y decoración exterior no creo que valga la pena pues ¿quieres uno? búscate un SR S-menor y yo creo que ahí vas a estar mucho mejor servido que con este Centra mismo bien desgraciadamente así son las cosas ¿no? tan solo hubiera puesto Nissan una suspensión trasera independiente y tal vez otra cosa de otra cosa estuviéramos hablando pero no la suspensión sigue siendo la misma muchísimas gracias amigos por su atención les dejo por ahora les invito a que si les gustó el video denle me gusta compartan con sus amigos suscríbanse aquí a mi canal de YouTube le pican ahí a la campanita para estar enterados antes que nadie cuando haya un nuevo video aquí en mi canal va gracias adiós